En San Pablo Villa de Mitla, Oaxaca, se localiza el parador turístico El Mitleño, donde luego de comprar un poco de mezcal, nos dieron una breve explicación de la elaboración de dicha bebida. Esa es la que es el cocimiento de las piñas. Esas son las que vienen siendo las piñas con pala y todo así. Esas piñas se tienen que cortar en tantas partes para que así se puedan utilizar. Gracias.